¿Qué chulos ojos los que tiene esa linda joven? Que estoy mirando, que miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer, es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor!